El consejero portavoz del Gobierno Regional, Leandro Esteban, en compañía del presidente del Global Caja, Luis Díaz Zarco, y el gestor, directivo y exministro Eduardo Serra, han presentado un libro de este último con el título, nada impropio, de Las claves para transformar España. La filosofía de la Fundación Horizonte 22 Global Caja y la que su yace en esta iniciativa coinciden en un punto importante, la necesidad de que la sociedad civil alcance el protagonismo que le corresponde. Horizonte 22 busca desde su nacimiento sinergias con los mejores y apoya iniciativas como la que hoy nos reúne, que aportan su grano de arena al desarrollo socioeconómico de nuestro territorio. Todo el libro está trascendido por dos ideas fuerzas. Una la he dicho suficientemente que es la confianza en uno mismo, el optimismo, el mirar el futuro con esperanza, no con resignación y menos con resentimiento. Y segundo, la concordia. En esa democracia que hemos sabido organizar, hemos articulado estupendamente la discordia. Todos podemos ver por los medios de comunicación las discusiones parlamentarias, nacionales, en los parlamentos nacionales o autonómicos, y eso es esencial a una democracia. Pero todavía es más esencial que por debajo de esa discordia haya concordia. Nos une más a los españoles, muchísimo más que lo que nos separa. Empezamos a comprender por qué es posible, por qué puede ser posible que este país efectivamente pueda caminar y pueda andar y pueda salir y pueda conseguir muchas de las metas que se proponen en este libro, que creo que es interesantísimo, que creo que dice cosas que en muchas ocasiones pueden parecer obviedades, pero muchas veces las obviedades son las cosas que uno no ve y precisamente por eso hay gente y hay muchas veces que necesitamos que se nos digan esas cosas porque las tenemos tan en el subconsciente que no las vemos a fuerza de ser tan verdad. Este libro recoge las conclusiones de un informe en el que más de un centenar de personas de la sociedad civil firmaron el proyecto Transformar España. Este libro además es una llamada a la construcción de España en torno a un tejido productivo apoyado en el talento, la innovación y la cultura.